¿Viste? Por eso estamos aquí. La gente cree que estamos aquí matando ocio, pero estamos trabajando, señores. Necesito que... Mira, yo no sé tu nombre, ¿vale? Yo quiero que tú me digas tu nombre, modelos en Ecuador. Necesito que vayas para el Instagram y me digas cuántos seguidores tenemos. Dime cuántos subí, por favor. Ya tengo como tres horas aquí en este live, Dios mío, y todavía tengo 300 personas aquí. Me encanta. Estoy feliz. Miren esto. Cayo. Subí sin seguidores. Qué emoción. Vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo. ¿Será que hoy llegamos a 13.000? Dios mío. Hoy fue súper. Gracias, Dani. Hola. Aquí estamos. Estamos siendo mamás. Mírenme. Estamos fajadas, sí. Por lo que me están preguntando, estamos fajadas, sí. Fajadas. Siempre fajadas. Nunca enfajadas. Siempre fajadas. Nunca enfajadas. Siempre fajadas. Nunca enfajadas. En él la vendí. En él la vendí. Esta es la vendí. Hola, Juan Andrés. Gracias. Siempre es bueno fajarse, la verdad. Yo tengo la faja de aquí arriba y la de aquí abajo. Y siempre es bueno estar fajada. Y más que todo cuando vas a dormir. Obviamente la de la lipo me la quito. Esta me la quito. Para dormir. Pero esta no. Para los senos siempre es bueno dormir fajada. O sea, toda tu vida. Para que no se te caiga. Vamos bien. Estoy demasiado contenta con todos mis seguidores en Instagram. Estoy muy feliz. El fin de semana. El fin de semana no hice nada. Hubiese sabido que iba a haber toque de queda. Y hubiese sabido todo lo que iba a pasar esta semana en Ecuador. Y me hubiese ido este fin de semana como sea. A la playa, a una piscina, a un hotel, no sé. Con mi familia, pero bueno. O sea, pero el cine se puede ir igual todavía. O sea, hasta la última función del cine puedes ir ahorita. Porque el toque de queda empieza a la... Ah, mira, está Cuamán. A las 11. Pero o sea... Yo quería... Tengo rato queriendo hacer un contenido con un traje de baño que me compré. Y quería ir a la piscina. Y hubiese sabido eso. Yo me quería ir este fin de semana, pero con este toque de queda no creo. Ay, sí. Qué fastidio. Papayacta. Sí, puede ser que... Mira, yo desde que empecé este live. Y yo no sé si hay gente que está conmigo desde que yo empecé este live. Yo tengo algo en el ojo. No sé qué es. Yo no sé si es una pestaña. Yo tengo rato haciéndome así. Dios mío, estoy estresada, te lo juro. Yo creo que es un pelo, no sé. Ay, Dios mío. Estoy estresada porque me tengo rato... Pero bueno. Hola, ¿cómo estás? Mira, sí, se recomienda fajarse después de una lipo siempre. Yo tengo en febrero dos años de operada de la lipo. Y en abril voy a cumplir dos años de operada de los senos. Y nunca me he quitado mis fajas. Obviamente ya no utilizo las mismas fajas. La faja posoperatoria no la utilizo. Pero utilizo esto que es una cinturilla para moldear. Y ella me mantiene, pues. Así estamos. Eso. Nunca te quites la faja y si te vas a hacer los senos... Nunca te quites la faja. La faja de los senos es el secreto para que no se te caigan. Y ponértelas detrás del músculo. De nada, mi amor. Gracias. Gracias a ti por la pregunta, por estar allí. Gracias por estar en mi live. Nahuara, estoy viendo aquí... Que compartieron muchísimas veces este en vivo. Por eso es que, claro, llegué a tanto. Porque aquí estoy viendo que está compartido. Muchísimas veces. Que louco. Gracias. La gente... La gente... Es más la gente buena en las redes que las malas. Los amo. Yo creo. Yo voy a hablar en portugués para venir también a aquella gente del río, del Sao Paulo, del sur. Yo quiero que fiquen aquí también, mi gente del Brasil. Y yo creo que cuando falo también, él es me. Viejo cuervo, gracias por quedarte, mi amor. Tengo rato viendo tus comentarios. Sígueme en Instagram. Y vamos a estar por ahí haciendo más lives. ¿Ya? Un abrazo, mi vida. Qué loco. Y es loco porque ya no bajo de 100. Mira, ahí voy subiendo y llego a 300. Y luego bajo a 184. Y llego a 300. Y bajo, y bajo, y subo, y bajo. Ay, qué chévere. Ustedes me quitan el sueño. Señores, este TikTok fue el éxito. Este live fue el éxito. Sí, hablemos de un tema chévere. Ya mi hijo está dormido.